El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, afectado por la gripa, por la gripa no, perdón, por la laringitis, pero aquí estamos, gracias a Dios por la llave a ustedes, Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero, saludo para toda la familia del transporte que a esta hora nos está sintonizando. ¿Qué les vamos a mostrar hoy a los televidentes? El accidente de irresponsables mototaxistas. Esta noticia quiero que la vean ustedes ya, para aquellas mujeres y hombres que les acostumbran a tomar mototaxi. Mire, un accidente de un mototaxi que ocurrió, o choque entre dos mototaxistas, que ocurrió a las 8 y 20 de la noche del día viernes, en la calle Carrera Novena con calle 33, donde la señora, esa que usted ven tirada ahí del pavimento, Julia Esmido Ochoa, de 43 años, quedó tendida en el piso luego de que dos mototaxistas chocaron, estaban compitiendo entre ellos en la Carrera Novena, compitiendo entre ellos, chocaron las motos y dejaron a la señora tirada en el pavimento, a ver si esta señora y las demás personas que le acostumbran a tomar mototaxi siguen haciéndolo. Esa señora quedó herida sobre la vía, la dejaron tirada con el peligro de que los demás carros, en esa zona oscura, le pasaran por encima y la fueran a atropellar. Pasaron los minutos y la mujer se quejaba de que tenía dolores por todas partes, no se podía parar, porque la señora Julia le decía a los agentes de tránsito todo lo que había sucedido, que había tomado un motopirata en el centro de Ucaramanga. Después de salir del centro de Ucaramanga, de montarse a la moto, salía del trabajo y se dirigía al barrio de la feria donde ella vive, ella iba como parrillera a una moto para la Carrera Novena en el sentido sur-norte. Cuando estaba por llegar a la Glorieta de la Novena con quebrada seca, otra motopirata que venía compitiendo con el conductor de la moto de Julia, se chocaron entre los dos, dejaron tiradas a las acompañantes. La otra señora se paró y se fue la que iba en la otra motopirata y esta señora sí fue la que llevó la peor parte, porque de todas maneras tuvo laceraciones y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Los conductores se pararon solitos, porque claro, sin rasguños, pero la señora Julia se quejaba de que le olía la cadera y el muchacho, en vez de ayudarle, lo que hizo fue levantar la moto para evitar que se la inmovilizaran porque hay heridos. Se volaron los dos desgraciados mototaxistas, para que ustedes aprendan a no tomar mototaxi, a tomar un taxi legal, porque a esta señora le va a salir más cara la carrera de la moto que le iban a cobrar 3 mil pesos por llevarla del centro a la feria, que en vez de tomar un taxi que le cobraba 4 mil o 5 mil pesos, pero ella no iba a poder trabajar. Esta señora, pues va a tener mucho que decirle a las demás personas que acostumbran a tomar mototaxi, porque eran las 9 y 20 de la noche y la señora duró tendida más de una hora, hasta que llegó una empresa de una ambulancia de la empresa de seguridad Defender y al verlo subió, paró el personal de la brigada de emergencia y atendió a la mujer que la inmovilizaron hasta trasladarla al hospital universitario de Santander, donde los médicos le brindaron atención a esta señora. Por eso ustedes no deben tomar mototaxi, motoconcho, tenemos que pasar eso aquí muy pronto para que ustedes se acostumbren a que ese tipo de transporte no es legal y como no es legal y no le importa un comino, lo dejaron tirados para que usted vea la irresponsabilidad de los mototaxistas. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas, quienes nos acompañan en la promoción de su candidatura. Yo pues. El primer caso se presentó en la calle 43 con décima, un agente de tránsito le hizo la señal de pare al motociclista. El joven que iba sin casco decidió acelerar su vehículo y chocó contra un taxi. Omite la señal de pare que está establecida en ese lugar. La imprudencia y el no acatar las normas de tránsito generaron la muerte de Dubier Javier Ríos, de 25 años. Se produce la muerte de esta persona que se movilizaba como tripulante. Otro joven, Javier Arias, oriundo de Curitiba. Bueno, vieron ustedes la cantidad de accidentes que se presentaron allí por esa irresponsabilidad de los conductores. Vamos a volver a pasar esta nota, pero primero vamos a cumplirle a nuestros anunciantes. Aquí está. Punto de derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Podemos construir 20.000 hogares con un plan realista y posible y totalmente al alcance de las personas que más necesitan una vivienda propia. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Hoy quiero saludar, discúlpenme, a la señora que la saludé hoy en la avenida González Valencia, con calle 50. Me saludó muy amablemente, me recogió el disco que se me cayó de la moto. Me dijo, yo vivo en Los Andes, de Florida Blanca. Saludo motero para esa motera que, discúlpenme, me olvidó tomar papel y lápiz, que lo que uno apunta de uno se le olvida. Por eso, discúlpenme, me ofrezco disculpas. Miren lo que pasó. Aquí hubo tres accidentes graves el fin de semana. Hubo dos muertos, dos, tres muertos. Uno en San Gil, otra muchacha que se murió después de que sufrió tanto de una parrillera de un moto-taxi. Una muchacha de 16 años y otro muchacho que también se mató en la vía San Gil y aquí en el Campo Hermoso. Pero mire, en el barrio Monzo López, perdón. Van 51 motociclistas muertos. O sea, el año pasado, en todo el año, teníamos la cifra de 49 motociclistas de enero a diciembre. Pero ya, todavía no hemos terminado el mes noveno, cuando ya llevamos 51 motociclistas muertos. Mucha irresponsabilidad. Motociclistas que papás deben llevar a los hijos no en la moto. Y policías, por favor, si usted no tiene funciones de tránsito, no importa. Pero una pareja de padres irresponsables que lleven un bebé de brazos o que lleven un niño entre la moto, bájenlos. Bájenle el niño. No le permita movilizarse. Si es posible, llámenle a una grúa. Pero antes de eso, tómenle la foto, antes de bajar el niño. Tómenle la foto de que efectivamente van a traerse en una moto. Para que usted le pueda demostrar al policía de tránsito que ese desgraciado papá y mamá irresponsables, que no vayan ahí con el cuentico. No, es que no tenía pantalse, pero sí van a tener pantalse el día que el chinito quede con la cara desfigurada, con las piernas partidas o la cabeza o en la clínica. O van a tener pantalse para ir al cementerio a enterrar al hijito, ¿no? Desgraciados. Ahí sí van a tener. No, quítenles la moto, quítenlos, porque todos los días delante de los agentes de tránsito y de policía están pasando padres de familia con la moto, con hijos en moto, tres en una moto y hasta cuatro en una moto. Qué miserables. Pero bueno, este motociclista sin casco en la carrera, en la calle 43 con carrera décima, cuando un policía lo paró porque no llevaba casco, el ñerito se fue a volar. Se voló y se tragó el pare, le perjudicó a un taxista porque el taxista pues llevaba la vía y el ñerito se estrelló contra el motociclista, contra el taxista y vea, paila, se murió. Tal vez era un rata, era un motociclista de bien, no se sabe. Lo cierto es que se le voló en un retene a un policía, no quiso parar y fuera de eso no llevaba casco. Se murió de por mula y vea el dolor que le causa a la familia tan grande. Y otro motociclista fue el que murió en una moto de alto cilindraje, ese era un conductor de un vehículo de transporte público que salió de Bucaramanga, iba para San Gil y otro desgraciado que venía en moto, sin casco también, con otro y tal vez borrachos, se le atravesaron, fueron a hacer eso, no había para cruzar para el otro lado. Y el motociclista que iba bien, de una, lamentablemente el motociclista de la moto de alto cilindraje murió. Mire los accidentes que hubo, 51 muertos, quedanle duro a estos desgraciados que violan las normas de tránsito. El primer caso se presentó en la calle 43 con décima. Un agente de tránsito le hizo la señal de pare al motociclista. El joven que iba sin casco decidió acelerar su vehículo y chocó contra un taxi. Omite la señal de pare que está establecida en ese lugar. La imprudencia y el no acatar las normas de tránsito generaron la muerte de Dubier Javier Ríos, de 25 años. Se produce la muerte de esta persona que se movilizaba como tripulante. Otro joven, Javier Arias, oriundo de Curití, murió en la vía que comunica Bucaramanga con San Gil. El conductor de una moto de alto cilindraje chocó con otro velocípedo, que al parecer salía del ramal de Jordán. Tuvo un trauma cranioencefálico severo con fractura de huesos propios nasales, que requería unidad de cuidado intensivo por su alteración neurológica. Otro motociclista murió en las últimas horas luego que el pasado 30 de junio chocara contra una roca en Lebrija. Los accidentes de tránsito también involucraron vehículos tipo taxi. Miren cómo quedó este luego que el conductor de una camioneta lo impactara por la parte lateral derecha. Una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Arriba Mora! Mora al consejo L12 que marcar L12. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludos a todos los amigos de Motolubricantes Campohermoso. Denme más ganancias de micrófono para no gritar. Motolubricantes Campohermoso. En la calle 45 para Raúl Aguirre. Carlos Reyes, mi amigo Carlos Reyes. Para Oscar El Grillo Zanabria. Mario Esteban. Daniel Quintero. Iván Hernández. Para Walter Mamarracho Amaya. Para Anderson Murillo. Que nos están sintonizando. Para todos los amigos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El comando de la MEUC. Los amigos de la Guardia. También para los amigos de la emisora. Para... Se me olvida... Hay mis amigas... Bueno. Rodríguez, el pájaro. Y también... Oiga, se me olvida el otro amigo que siempre me hace el saludo, Motero. Bueno. Saludo para todos ellos. Para Suárez, por supuesto. Que también está con nosotros. En Sanquil. Mire lo que es... Lo barato sale caro. En Sanquil. Una muchacha. De una sala de belleza. Un médico la convenció. Ella quería porque había tenido su bebé tal vez. Y ya, pues, lógicamente una mujer que sacrifica su cuerpo para dárselo a un hombre o para dárselo a un hijito. Lamentablemente, pues, queda con gorditos. Ella confió en una persona que le recomendó. Dice que un doctor que le hacía la lipo, le recogía la piel y no sé qué más. Y que la ponía bonita. Que le hacía una cinturita no sé cómo porque ya, dice, que había hecho. Y se fue. No para un cirujano plástico que la cirugía con el cirujano plástico como el doctor Fernando Reyes le vale por ahí, ¿qué? Póngale dos millones y medio o tres millones de pesos. Pero, ¿usted qué prefiere? ¿Tres millones o el sufrimiento que tuvo esta China? Pagar menos de un millón de pesos. Ella la operó y supuestamente quedó bien. Se fue para la casa y en la casa le comenzaron dolores y no sé qué más. Se estaba cuidando con remedios caseros. El médico, que no era cirujano plástico, le dijo, véngase para acá, para la casa, yo la voy a cuidar mejor y no vaya a la clínica porque me perjudica. Usted sabe que yo no le puedo hacer ese tipo de procedimientos y a usted la friegan también y a mí me friegan. Se la llevó para la casa, dice que a cuidarla. Cuando ya vio que la muchacha se le iba a morir, ahí sí la llevó para el hospital y la dejó tirada allá y la muchacha se murió. Ella es Yuli Tatiana Rivera López, de 30 años. En busca de lo que creyó era el camino al paraíso, se quedó sin fuerzas y su corazón dejó de latir. Llega sin signos vitales a la de su hospital regional de San Gil. La médico la valora y observa que no tiene ningún signo vital. Por consiguiente, deja todo en manos del cuerpo de investigación, de la policía, del CTI. Una cirugía estética que trajo consigo múltiples inconvenientes de salud fue en un reconocido centro médico de San Gil, donde ella se sometió a los procedimientos, uno de ellos en el abdomen. Al salir su estado físico era crítico, tres días bastaron para que se agravara y falleciera. Un procedimiento quirúrgico con, parece que de belleza, como una liposucción, con el doctor Solano. Parece que el procedimiento se le complicó y la verdad supimos que él la había llevado a revisar la disque a la casa. Y eso nos parece a nosotros súper curioso y nos parece lo más irregular de la vida. ¿Cómo van a llevar a la casa del médico a que continúe con el tratamiento o a hacerle chequeos? Y para eso hay clínicas y hospitales en la ciudad de San Gil. El médico que la operó, del que solo se conoce el apellido, Solano, será juzgado por homicidio culposo. Entonces nosotros como familiares solicitamos a la fiscalía una investigación a fondo, para saber realmente qué fue lo que pasó, qué hizo ese tipo con esa niña allá en esa casa, con nuestra sobrina. Necesitamos saber a fondo qué fue lo que sucedió realmente. El seguimiento, un mayor control de parte de las autoridades que le hacen vigilancia y control a este tipo de servicios, entre esos pues la superintendencia de salud. La mujer que trabajaba en una sala de belleza en el barrio Carlos Martínez de San Gil es velada en la funeraria Nuestra Señora del Tránsito. Mañana a las dos de la tarde sus seres queridos le darán el último adiós en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Muchas veces pues nos dejamos seducir por toda esa presión que el medio, que el comercio y de la valoración de la mujer solamente a partir de una estética, a partir de unos atributos que el mundo digamos del comercio sitúa como los únicos atributos que se destacarían en una mujer y es la de tener 90, 60, 90 y un estereotipo que lleva a muchas mujeres incluso a exponer su propia salud, su propia vida. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Sí, yo creo en nuestro páramo. Sí, yo creo en nuestro páramo. Sí, yo creo en nuestras mujeres. Sí, yo creo en el futuro de nuestros niños. Sí, yo creo en nuestro futuro. Sí, yo creo en nuestra identidad. Sí, yo creo en nuestra gente. Creo en Alberto Espino. Sí, yo creo en nuestro campo y en Alberto Espino. Por unas vías mejores en nuestras veredas, creo en Alberto Espino. Por eso sí, yo creo. Sí, yo también creo en Alberto Espino. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas, valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos, resultados inmediatos. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para mi amigo Toño Radical, en la ciudad de Cali, Radical Custom Club. También para el médico Lama Eulogio Muñoz Cormejo. Para Mauricio Reyes, presidente de Lama Colombia, Lama Bogotá. Saludo motero, mi hermano. También para don Gabriel Monroy, presidente de Lama Bucaramanga. Me han dicho que mi amigo Humberto Cuevas, mi sargen, dice que está delicadito de salud. Mi sargen, Humberto Cuevas, que Dios me lo fortalezca, lo ayude a recuperarle, dé sanidad a su salud. Que pronto siga rodando en la moto, que Dios lo tiene para grandes cosas. Usted ha sido un gran amigo, un gran guerrero con todos los motociclistas. Un hombre de mil batallas. Y a usted Dios lo va a seguir bendiciendo, mi amigo Humberto Cuevas. Mi sargen, Club Lama Bucaramanga. También para Claudia Ríos, Claudia Ayane Ríos, que está en este momento, creo que debe estar llegando ya o saliendo de Estados Unidos. O pasando por México, no sabemos dónde está. Esa mujer rueda en esa moto, que da miedo. Atención que se perdió una placa el día de ayer, la placa de una moto. Quien la haya encontrado tiene recompensa. QXM, la placa. QXM, de mamá, 40C. QXM, 40C. Se extravió ayer entre la vía Ucaramanga o Florida Blanca Pidecuesta, en la autopista. La persona que la haya encontrado, por favor, que me llame. Y con mucho gusto le agradecemos porque lo puede hacer. Saludos para Clara Pérez, de Barbosa, que nos está sintonizando en un almacén de música en Cuarta Etapa. También saludo para todos los amigos de la constructora HG. Muchas gracias. Saludo, Motero, para Laurita, que es una gran mujer. Para César Muñoz, de Barranca Bermeja. Para el doctor Luis Fernando Reyes, el cirujano plástico. A propósito de cirujano plástico, para Marielita y su esposo, saludo, Motero. La noticia que pasamos. Hay mujeres que se arriesgan a someterse a una cirugía plástica para aumento de senos. O para que le quiten la barriguita o que le quiten los gorditos. O que la grasita de aquí se la pongan en la colita, se vea más bonita. O la dejan feas. O tienen el riesgo de que se mueran porque no son cirujanos plásticos. Son médicos generales como muchos que están poniendo tetas aquí en Bucaramanga. Y son médicos generales que no tienen ninguna certificación de ser cirujano plástico. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Porque pueden matar a una mujer como el Casio Cucurrión San Gil. Aquí hay tipos que están haciendo disquelipólisis láser. O sea, la lipoescultura con láser. Y no son cirujanos plásticos. Son cirujanos o médicos, pero disquestéticos. La cirugía estética no existe. O el cirujano estético no existe. Existe el cirujano plástico. Como este médico. Vea, mujeres, es mejor, y maridos, es mejor que inviertan más. Porque después no sigan como el que está dando al familiar de la muchacha que murió en San Gil. No es que el doctor nos tiene que responder porque como es posible. Ay, no sean idiotas. Mire, sería que a usted le preguntaron a la muchacha, oiga, y a usted a quien le va a hacer la cirugía o el que le va a hacer la cirugía, si es un cirujano plástico, ¿quién es? ¿Cuánto le van a cobrar? Si dice que le van a cobrar menos de dos millones de pesos, sospeche. La van a matar o la van a robar. Entonces, ¿qué es mejor? Un buen cirujano plástico como este, Luis Fernando Reyes. Hola, mi nombre es Luis Fernando Reyes. Soy médico especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética de la Universidad de Rosario, Bogotá, y la Universidad de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué es lo que se llama la cirugía plástica en la cirugía plástica? Actualmente, en mi profesión como médico especialista en cirugía plástica, estamos desarrollando e innovando nuevas técnicas en cuanto a mejoría de contorno corporal se refiere. ¿Qué es lo que se llama la cirugía plástica? Mi profesión como médico especialista, mi familia ocupa un lugar muy importante, como lo son mis dos hijos y mi bella esposa. Para mí la medicina fue desde mi casa, desde mi cuna. Mi padre es médico, me fue metiendo en el mundo de la medicina y fue quien me fue abriendo el campo para entrar. Y los invito a que conozcan un poco más de mí y de mi profesión en la octava temporada de Santanderianos Enrolados. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay. Le da dos por uno en cócteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Porque hay un héroe en cada trabajador. La Eco Deluxe que tú ya conoces es giro. Con encendido eléctrico y medidor de combustible. Eco Deluxe, la motocicleta de los trabajadores colombianos. Consíguela solo en nuestros puntos de venta. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturí ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera. Tercera etapa. Segundo piso local 16. www.consuestetica.com Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Es mejor eso. A que le digan a usted. Vea la cirugía. Yo no la puedo practicar en una clínica. Le vale la cirugía que le voy a quitar con láser. Que le voy a quitar tanto gordito. Va a perder tantos kilos. Le voy a bajar así. No sé qué. Como una perita bonita. Como una botella de Coca-Cola. No pilas. Es mejor una lipo de esta al instante. Sin cirugía. Sin bisturí. O si usted la quiere con bisturí. Pues lógico. Pero con un profesional. Un médico cirujano. No un disque médico estético. Eso no existe. La medicina estética no sirve. No existe. Existen tratamientos estéticos. Como ese que hace mi amiga Consuelito. Lo que sí existe son ladrones. Que roban cuando usted quiere vender o quiere comprar un inmueble. Por eso no le confía a nadie. Confía solamente aquí. En Inmobiliaria El Cacique. Que es la solución en Finca Raíz. 315-492-9523. O al WhatsApp 315-547-2432. Inmobiliaria El Cacique. Este rata que capturaron venía de Barranquilla. Era parte de una organización que en toda Colombia robaba carros. Robaba motos. Robaba, mejor dicho, de todo. Era una rata que parecía un loco con escopeta. Le tiraba todo. Esa rata, la mayoría de esa banda, pues los cogieron a todos. Pero este rata se había volado. Y ahí viene donde lo cogieron. Lo cogieron en Málaga, vendiendo partes robadas de vehículos y de motos. La policía llegó hasta el sector de García Rovira, donde se presumía se escondía el hombre de 36 años. En efecto, allí encontraron al individuo quien presentaba orden de captura en su contra. Patrullas del cuadrante, al solicitar el antecedentes por el plan Tsunami, encuentran que este sujeto está solicitado por el delito de concierto para alinquir, hurto calificado y agravado, secuestro y comercialización de autopartes. El hombre había llegado meses atrás huyendo de las autoridades del departamento del Atlántico y se supo que era el único miembro de una banda que aún faltaba por capturar y que ahora queda totalmente desarticulada. Este sujeto pertenecía a una banda que el pasado 13 de junio fue desarticulada en Barranquilla y al parecer había venido a esconderse acá en la ciudad de Bucaramanga, logrando esa importante captura y así la totalidad de la banda desarticulada que se inició el proceso en Barranquilla. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y en los próximos días se decidirá su situación jurídica. Fabián Oviedo es mi concejal, por el 7, por el 7 vamos a votar. Fabián Oviedo es campeón radical, por el 7, por el 7 lo vamos a lograr. CR7 es el poder de elegir. Yo ya me estoy eliminando la barba con los tratamientos de depilación con luz AFT en Marabella, Banite Center. Mi hermanita ya le depilaron las axilas y las piernas, le quedaron así de bonitas. 50 mil pesos es la tarifa única por cada sesión. No lo obligan a usted a meterse en un plan donde tenga que pagar un millón o dos millones de pesos por la depilación, que son 10 o 15 sesiones o 20. No. Si usted tiene 50 mil pesos, vaya. ¿Vaya a dónde? Para que le den la depilación permanente. En Barranca Bermeja, en el Centro Comercial San Silvestre, diagonal 600822. En Cañaveral, Centro Comercial, Silo de Segundo Piso, 638-4965. O vaya en cabecera, pregúntele a Tania, llame. Eso sí, antes de ir, es importante llamar para que usted no pierda la ida, porque va mucha gente a hacerse ese tratamiento. 643-7650, en cabecera, tercera etapa. O en el Centro Comercial Acrópolis, en la ciudad de La Real de Minas, llame y pida la cita al 641-9302, para que se ponga bella la depilación permanente, tanto la zona de bikini como la zona de bigote, como las axilas, las piernas, el pecho, la barriga, bueno, la espalda, lo que se quieran depilar en Marabella Vanity Center. Miren este rata que capturaron. Se había robado un taxi. Había amarrado al taxista, lo había robado al taxi y se voló. Lo pillaron en la vía Bucaramanga-San Gil, porque hicieron el plan candado y el tipo que quiso robar y volarse, cogieron a esta rata inmunda. Y a otra rata que iba en Campo Hermoso con un revólver, iba a atracar un negocio. Pero la gente estuvo trucha y la respuesta de la policía fue efectiva, inmediata. Qué bien, porque capturaron dos ratas menos, dos ratas fuera de circulación. Quienes presenciaron el hurto del vehículo de servicio público llamaron de inmediato al 123 para denunciar lo sucedido. Gracias a ese reporte se pudo capturar de inmediato al presunto ladrón. En todos los cuadrantes aplicaron el plan candado y en la cual dieron la recuperación de este vehículo, junto con el capturado, en el kilómetro 72 vía San Gil. También un hombre sospechoso que se movilizaba en una motocicleta por el barrio Campo Hermoso, despertó la curiosidad de unos ciudadanos quienes decidieron llamar al CAI más cercano de la policía. Una persona que estaba sospechosa en una motocicleta y en la cual precisamente con la reacción que hubo de los cuadrantes y hubo la captura de este sujeto con el cual portaba un arma de fuego sin la documentación reglamentaria. El hombre y el arma de fuego, según se conoció, ya tenían una misión que resultó fallida. El objetivo de ese delincuente era obviamente intimidar a los que estaban dentro de ese establecimiento y en la cual después hurtar el dinero del mismo, del mismo deproducido de ese establecimiento. El individuo fue capturado y el arma de fuego decomisada. La Fiscalía será la encargada de definir la situación jurídica de los hombres involucrados en estos dos casos. De una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Vilson Mora! Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Ojalá se cumpla lo que dicen las autoridades, lo que dice el procurador. La demanda que interpuso la Corporación de Defensa de la Meseta porque doña Consuelito o es cómplice o se hace la boba a la vieja. Lo cierto es que el carrasco lo van a volver a reactivar y el carrasco no tenían por qué haberlo reactivado. Pobre gente que vive alrededor del carrasco. Los niños, ¿qué va a pasar con eso? Ojalá metan a la cárcel, tanto al alcalde de Bucaramanga como a los demás alcaldes que declararon que la emergencia económica, la prórroga de la emergencia económica. Ojalá, de verdad, eso tiene sus límites. ¿Cuántas emergencias económicas llevan para poder seguir utilizando el carrasco en vez de dar una solución definitiva? O sea, van a ser como los gatos, la van a cuac, cuac y después tapen y se van. Como ya se van, no pasa nada porque ya van terminando el periodo. No, ojalá le metan la repetición y de verdad vayan a la cárcel por sinvergüenza porque están violando la ley. Mandaremos esta misma semana el acto administrativo, el decreto que da prórroga a la emergencia, una quinta emergencia sanitaria en la ciudad de Bucaramanga. Esta es la medida que tomará la CDMB tras conocer la decisión de prórroga del carrasco por dos años más. La autoridad ambiental presentará la acción legal por las irregularidades en la veracidad de la consultoría. Que determinó que hay capacidad en el carrasco. Esta consultoría se contraviene con el fallo judicial que con estudios independientes determinó que no hay más capacidad, que la vida útil del carrasco se acabó. Luego, esa consultoría es amañada, es mentirosa. Además que es una consultoría que se contrata yo con yo. O sea, el municipio la contrata para que me digan qué es lo que yo necesito. Juez y parte a la vez. No hay autonomía. Los directivos también afirman que la situación que se vive en el carrasco en el 2015 es la misma desde hace cinco años. Que esto sea una meta de los mandatarios locales y no sea un negocio. Quitémosle el signo pesos al tema de los residuos sólidos en el área metropolitana y hagámoslo de parte técnica conjunta desde las competencias de cada una de las entidades. Y así es la única forma que podamos tener una solución a mediano plazo para este tema tan importante. Esta es la quinta emergencia sanitaria que se decreta en el carrasco desde que en el año 2011 el Tribunal Administrativo de Santander decretara el cierre inmediato del relleno sanitario. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. Hey, Carlos. Con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina, ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma. ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh, sí. Nueva Giro Esplendor iSmart. Con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart. Una opción inteligente. Lipo al instante, sin bisturí. Dos horas. Valoración sin costo. Sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Saludos moteros para mi amigo Jairo Enrique Mesa. Mesa Black Cat. El tatuador más famoso que tiene Bucaramanga fuera de serie. Para Chiripaola Carrillo Suárez. Liz de Velázquez en Cúcuta. Chiripaola es una nena bellísima. La mamita me la presentó cuando tenía como tres, cuatro añitos. La subimos en la moto, nos tomamos una foto que aparece en el Facebook. Y ahí está esta hermosa nena que vive en el barrio Alfonso López. A Angelique Kelvez, que también nos está sintonizando. A Nora Bustamante, que está en la sintonía. También saludo motero para Andréita Bueno, Robert Bugard, el ingeniero Robert Bugard del Club Motosport. Para William Zambrano Fuentes. Elena Rascón Novelino en Barcelona. En Barcelona, eso queda en Venezuela. En Venezuela, sí, claro. Cerca de Puerto de la Cruz, entre Puerto de la Cruz. Bueno, Barcelona, pues. Ahí está en la sintonía. Saludo motero también para Jazz Correa, Ana Espinosa, Juan Carlos Robinson, Tanquián, Fabiola Serrano Blanco. Bueno, ¿quién más? Son muchas personas que están con nosotros. Uy, cantidades. César Peñalosa Reyes. Bueno, todos han comentado de una publicación que hemos hecho sobre el tema de los mototaxis. Terrible. Seguimos. Mostrémosle a continuación cómo en Ocaña liberaron, por fin, no se sabe si fue arreglo económico con la familia o que estaban presionados por las autoridades. Lo cierto es que los secuestradores liberaron a este estudiante que habían secuestrado cuando el estudiante estaba jugando fútbol un partido después de la jornada escolar. Fue liberado el joven Jorge Andrés Rincón Payares, de 16 años de edad, quien había sido secuestrado en el corregimiento de Guamalito el pasado 17 de septiembre. Este hecho se registró luego de jugar un partido de microfútbol en la cancha Juan 23 de ese centro poblado. Actualmente se encuentra gozando de la libertad al lado de sus familiares, quienes lo recibieron con gran alegría. Las autoridades se refieren a este hecho. Es una noticia satisfactoria. Regresa al seno de la familia este joven de 16 años que se encontraba retenido por parte de un grupo delictivo. El joven regresa a su familia sano y es importante que continuamos con la investigación por parte del GAULA para establecer los responsables. Las autoridades averiguan este hecho, pues hasta el momento se desconocen detalles sobre los motivos y exigencias del grupo que lo mantenía en su poder. El grupo GAULA de la Policía Nacional adelanta las investigaciones respectivas. Si hay una presión investigativa por GAULA, teníamos ya unos controles realizados de algunas personas y estábamos trabajando, pero la interlocución entre los afectados y la familia y estos delincuentes nosotros no tenemos evidencia. Vamos a seguir continuando la investigación de acuerdo a unas personas que tenemos involucradas en los hechos y esperemos que tengamos un resultado satisfactorio. Esa situación generó voces de solidaridad en los distintos estamentos sociales de la provincia de Ocaña y hoy afortunadamente el menor de edad está libre. Ahora se trabaja y se espera el pronto de regreso de Ramón José Cabrales, el ocañero víctima de los secuestradores. Atención, a punto de derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Podemos construir 20.000 hogares con un plan realista y posible y totalmente al alcance de las personas que más necesitan una vivienda propia. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Publicidad, política pagada. No termina la publicidad, ¿qué pasó? Bueno, vamos a mostrarles tres noticias más adelante, les voy a decir cuáles les voy a mostrar. El Quirón como fue capturado con marihuana un rata que vendía marihuana y se hizo el loco que no, que eso no era de él. Y en el norte también otro tipo que cuando vio a la policía salió corriendo y dejó tirada la bolsa de marihuana. Y perica. Los motociclistas que siguen haciendo las suyas, papás sinvergüenzas, fuera de sinvergüenzas, violadores de la norma, aparecen ratas, violando la ley. Entonces les voy a mostrar más adelante, papá y mamá y un bebecito en una moto. Y además violando la norma de tránsito. Se iba a comer el semáforo el desgraciado. No se lo comió porque un carro le salió primero, si no se lo lleva. También les voy a mostrar cómo el general Palomino, Rodolfo Palomino, habla del plan democracia, la seguridad en las próximas elecciones y que no va a haber prohibición de parrillero en las elecciones, solo ley seca. La loca, el homosexual que en el centro de Bucaramanga, cuando la policía lo fue a requisar, no le quiso mostrar la cédula, no se quiso hacer requisar. ¡Ay no, yo soy una mujer! ¿A mí qué me requiso una mujer? ¿Cuál es? Es un varón, aquí existe, Dios hizo hombre y mujer. ¿Y por qué una loca o un transforme en un gay, no que sea requisar de un varón policía? No, el varón policía ejerza la ley y me gusta. Y ahora están disqueacusando a los policías que agredieron a la loca que hay porque un hombre fue que las, un policía hombre fue el que las requisó y que no le quería decir el nombre de él y mostrarle documentos, ¿qué tal eso? O sea que aquí pueden los ratas circular libremente, para eso está la policía, lo voy a mostrar. Pero primero vamos con el tema de que en Girón, que fue capturado el tipo con marihuana y otro en el norte también. En Girón fue sorprendido un hombre que llevaba en su poder una sustancia psicoactiva que se disponía a comercializarla en el municipio. El individuo manifestó que el paquete no le pertenecía. Esta persona pues manifestaba que le han pedido, era el favor de transportarlas, pero el señor no registra ningún tipo de antecedente. Ante el momento en que la patrulla pues le practica el registro, se le encuentra un paquete en el cual portaba los 1.100 gramos de marihuana. De otra parte, en una operación adelantada en el norte de la ciudad, la policía pudo decomisar un material ilícito, más no al hombre que lo comercializaba. Un caso de hallazgo de droga, la patrulla realizando labores de patrullaje en el sector, ubica un sujeto, el sujeto emprende la vida, apenas nota la presencia de los policías, deja abandonado la bolsa con 332 dosis de sustancia estupefaciente. Los uniformados de inmediato comenzaron a seguir el rastro del hombre que había huido y que al parecer ya se encuentra identificado. Los cuales se han venido atacando consecutivamente, se han venido atacando de manera sistemática, digámoslo así, para poder erradicar el expendio de estupefacientes en el sector. En lo corrido del año se han realizado 2.845 capturas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía, para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Sí, yo creo. Creo en mamá, berraca e incesante que lucha para vivir mejor. Creo en don Víctor, un señor aguerrido de algún barrio de aquellas pequeñas ciudades, que lucha y defiende sus derechos y el de toda la gente. Creo en la posibilidad de que algún día lleguemos a ser tan civilizados que nadie elimine al otro bajo ninguna circunstancia. Todavía después de mucho tiempo sigo creyendo que es posible. Por eso sí, yo creo. Sí, yo también creo en a Alberto Espino. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blast. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto defensor de los motociclistas. Nuevamente les presento disculpas porque tengo estas afecciones, tengo una laringitis. Estamos luchando con ella, pero bueno. Más adelante, hoy les mostraremos lo que pasó con Lucelena Mojica. En la reunión que tuvo el sábado con cerca de 2.000 mujeres que la acompañaron. En la Asociación Mujer Cabeza de Familia, saludos para su mamita, doña Luz Marina Gamboa. Para su papá, don Pablo Mojica. Para su hermanito, Pablo Mojica. Por supuesto, para Freddy Krueger, el esposo de Lucelena Mojica. Saludos, motero. Me hizo el saludo motero con sus hijitos. Bien, Freddy, gracias. Bueno, mire, esta es envergüencería que yo no quiero ver en Bucaramanga. Mírelo. Este motociclista. Este motociclista trata de comerse un semáforo rojo. Además, llevan un bebé en la moto. Placa. P-Z-T-6-4-C. Ustedes pueden ver, se convirtió en la zona peatonal. Y además, intentó comerse el semáforo rojo, solo que un carro se le pasó adelante y no pudo. Pero vea usted la irresponsabilidad de este sujeto. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay. Le da dos por uno en cocteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía. Para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Lipo al instante, sin bisturí, dos horas. Motocicletas, valoración sin costo, sin inyecciones ni riesgos. Resultados inmediatos. Seguimos el impacto, defensor de los motociclistas. General Rolfo Palomino estuvo en Bucaramanga. Dijo que para las elecciones, él no va a recomendar la prohibición de parrillero. Lo que sí es ley seca. Y prohibición de transporte de cilindros, de acarreos, de todo. ¿Qué otras medidas hay para el plan democracia de las elecciones del próximo 25 de octubre? Que debemos escoger bien. Ojo, escoger bien. No los actuales concejales que son. Todos aprobaron fotomultas. Hasta los dos pantorcitos mentirosos de una iglesia que queda aquí en la 36 con 27. Y de otra iglesia en la 43. ¿Quién dice que el Partido Liberal que acabó la mayor votación? Tipos que predican una cosa con el señor y el bien común y no sé qué más. Pero aprobaron las fotomultas. Aprobaron el acuerdo 034. Fuera de eso, aprobaron la instalación de peajes urbanos. O sea, ellos no roban, pero permiten que nos metan el bolsillo en la mano. Con toda esa mano de corrupción y acuerdos. Por eso no voy a votar por ninguno. Y ustedes tampoco, por ninguno de los actuales. Y menos por un alcalde liberal. Aunque Carlos Ibañez sea amigo mío. Pero nada de eso. Nada de eso porque lo que se nos viene. Si ganan los liberales aquí en Bucaramanga, tanto en el Consejo como en la Alcaldía, vea, nos vamos a joder otros cuatro años. ¿Qué dijo el general Palomino? Más de 19.000 hombres estarán el 25 de octubre vigilando los puestos de votación en todo el país. El alto oficial garantizó que todos los detalles están previstos para garantizar que en Santander, como en el resto del país, se imponga la democracia y los comicios se realicen en completa normalidad. Aquí en toda esta jurisdicción esperamos que no haya un lugar sin que esté cubierto por la policía o por nuestras fuerzas militares o por los dos. Uno de los retos que tenemos es lograr no solamente la más segura, la más transparente, sino la más abundante participación. La ley seca y otras medidas de orden público serán aplicadas como es costumbre en esta clase de eventos, para evitar que se altere el orden durante la jornada electoral. Se permite o no el padrillero. El bueno que lo analicen con su comandante de policía. Importante restringir el transporte de cilindros, porque nos pueden estar ahí movilizando artefactos explosivos, transporte de escombros, transporte de trasteos. La restricción del uso de celulares en los puestos de votación durante las horas, las ocho horas de los sufragios. Palomino manifestó que Santander se ha caracterizado por la transparencia en las elecciones y está convencido que en esta ocasión se mantendrá la misma tónica. Desde hace muchos años, varias décadas, en Bucaramanga y Santander, la ciudad, el departamento número uno, en entregar cifras de los escrutinios y de generar mayor nivel de credibilidad en los mismos. La Policía y el Ejército Nacional invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de irregularidades que se detecten para tomar de manera oportuna las medidas que sean necesarias. Banca CR7 al Consejo de Bucaramanga. El Poder de Elegir. La tapa que le faltaba a la maraca, pues, la pepita que le faltaba a la maraca. Ahora los gays que no se dejan requisar, porque es un policía que ellos tienen que requisarlos a una mujer. ¿Cuáles? Si son varones convertidos en otra cosa, ellos no son mujeres. Entonces, ¿por qué no los puede requisar un policía? ¿Y por qué si un policía tiene la obligación de requisarlo y de exigirle documentos, por qué se opone? Pero el representante de ellos dice que no, que es que, que es que, que es que, que es que, ay, bueno, que es que no le pueden pedir papeles. Ay, que porque son de la comunidad no es que nada, son varones o son mujeres, pero nada de que no pueden entregarle documentos a un policía que se los exige. Y ahora, porque el policía lo requisó, falta que le den por, es que, por abuso sexual, por tocarlo, pues, porque no puede tocar a una, a un tipo de estos que no es mujer, sino es un hombre convertido en mujer, pero no es mujer. Y además, ¿por qué no están registrados? Si es hombre, tiene que identificarse como varón, mostrar los documentos a un policía. Y porque el policía se defiende por qué tipo de grosero, las locas ahí son groseras, y además agreden a la autoridad. Entonces, ahora es que ellos se sienten los agredidos, la pepa que les faltaba la maraca, pues. Según la denuncia, la policía llega al lugar a hacer una requisa, ante la imposibilidad de mostrar documentos. Venga, la va a pegar, venga, vamos para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, yo no tengo nada. Por ahí no la está llamando. Muchas de estas chicas no tienen documentos o no han tenido la oportunidad de ir a una registraduría, porque también existe este que más con ellas allá. Uno de ellos agarra la tonfa y golpea a la transexual. Hasta que uno, con bastante coraje y vergüenza, coge el bolillo y se lo tira a la cara a la mujer trans, y eso es lo que nos tiene preocupados. El rechazo ante el ataque no se hizo esperar. La forma de ellos para que las chicas trans puedan brindarle una información, sea la que sea, aunque sea la entrega un documento, cualquier información, escogiéndolas a bolillo. Aseguran los voceros de la comunidad gay que las situaciones de violencia y discriminación en Bucaramanga son repetitivas y nadie hace nada. La forma de agredirlas a ellas, no solamente violentándolas verbalmente, sino también ya accediendo a la parte física, agredirles sin integridades. Entonces, eso como organización y como perteneciente a la comunidad LGBT nos tiene bastante preocupados. Frente al caso, la policía aún no ha entregado declaraciones. En el sexto aniversario, Carbón y Leña, Parque Turbay, le da dos por uno en cócteles y cervezas de la casa. Carbón y Leña, lo mejor en comida rápida y asados al carbón. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blas, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blas. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Ahora quiero presentarles a Mariachi Nuevo León, quien cantó un tema muy bonito que muchos hijos se los han dedicado a su mamá. Porque son hijos que de pronto han sido sinvergüenzas, que les gusta beber, le han causado dolores de cabeza. Y le dedicaron un tema, un tema de Antonio Aguilar, que lo cantó Mariachi Nuevo León, de mi amigo Javier, Javier Maní. En el día de la fiesta de la asociación Mujer Cabeza de Familia que organizó Elena Mujica. Por el amor de mi madre, se llama esta canción de Antonio Aguilar. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. El amor de mi madre, se llama esta canción Mujer Cabeza de Familia. Con el mariachi Nuevo León de mi amigo Maní, uno de los buenos mariachis que tiene un caramanga. Yo no soy fanático de la música ranchera, pero me encanta escuchar el sonido de las trompetas y la gente como se transforma escuchando mariachis. Saludo para mi amigo Jorge Ortiz Gogi, que nos sintoniza, el Jarlista. También para mi amigo Geo Amaya, Alfredo Amaya, su esposa, Holguita, sus hijos. En fin, para Oscar y para su esposa, bella esposa. Para mi amigo Norio Gómez, sus hijos que también nos están sintonizando. Muchas gracias. Bueno, muchas personas que a esta hora están en sintonía. Fue agredido un abuelo por grosero. Un abuelo de esos que de pronto son viciosos y quieren ya no les avanzan para el vicio o no son viciosos, pero se ponen a vender vainas. Y porque los vigilantes de los almacenes o de los restaurantes o los negocios no los dejan entrar a vender, entonces se ponen a ofensivos groseros a querer pasar por la autoridad de ese vigilante. Y el vigilante varias veces se había aguantado. Y el abuelo, como le intentaba pegar varias veces y le lanzaba cosas y el tipo le metió una patada. Entonces, ahí sí salía la gente a defender al abuelo, pero es cierto que no se le deben pegar a los abuelos. Pero también el abuelo tiene que ser respetuoso, porque el vigilante es una persona que merece respeto también. La calle 36 se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y de inmediato intervino en la escena. El señor de seguridad acá, imagínese que cogió al señor y le metió dos patadas, durísimo, fue tanto así que lo hizo orinar solo. Y yo le pregunté al señor, ¿usted por qué le pega al señor? Y me dijo que no, que era que porque lo tenía cansado, que lo estuviera amenazando. Yo le dije, no, pues llame a la policía y que lo retire de acá, pero usted no tiene por qué pegarle. Al poco tiempo, la entrada del almacén se llenó de gente con el propósito de escuchar la versión del agresor, lo que no fue posible. No, ahí está, nada, ahí está. No ha querido dar cara, el mal no ha querido dar cara porque lo pegué hizo. Los del local se escondieron y fue tanto así que el señor se escondió. Una falta de respeto, señor, porque usted también va para allá. Entonces hay que respetar a los adultos y a los niños, no sean así, por favor. Les toca que tengan un poquito más de cuidado y que la policía esté pendiente, porque el señor, pobrecito, es un señor que anda en la calle vendiendo sus cositas para el sustento de él. El agredido aseguró que él no es un ladrón. Yo no he engrosado las filas de la delincuencia, ni en ninguna parte, ni la drogadición, la pervedad y no, no. Finalmente, el hombre golpeado fue llevado al Hospital Universitario de Santander, puesto que él manifiesta que tenía un dolor indescriptible en el costado derecho. Bueno, vieron ustedes que, o sea, no tuvieron por qué haberle pegado al abuelo porque una persona mayor se respeta. Pero es que la gente se mete de zapa y no conoce tan bien. Yo hablé con el vigilante, hablé con la gente del almacén. El señor había sido grosero muchas veces. Y como son mayores, entonces que no les puede decir nada y que no, tampoco. El vigilante se respeta porque son seres humanos como usted o como yo. Bueno, con la producción general de Álvaro Angarita, la producción periodística de la Juliana Calderón, Margarita Sánchez, Nadine Rincón, Yadir Moreno en el Switcher, José Verázquez Perena en la dirección. Les decimos a ustedes, feliz noche, saludos moteros, Dios les bendiga. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.